y bueno he tocado unas primeras impresiones de un rule y heroes de magic design studios la que me han regalado para hacer una review en este caso no voy a hacer una review sino que voy a hacer unas primeras impresiones ya que no he completado el juego como veis me pasa el primer mundo y un poquito de segundo poco más y bueno voy a repetir el primer mundo porque me parece interesante el tema de cómo tratar el tutorial como veis la el apartado gráfico es muy bonito tiene un diseño muy peculiar no es nada del otro mundo no tiene unos gráficos espectaculares pero el diseño artístico es muy 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 bonito el juego es una mezcla entre puzzle y aventuras tiene plataformas tienes combates bueno aquí veis los personajes los fondos son son preciosos pero para mi gusto el personaje bueno los personajes porque llevamos cuatro concretamente cuatro personajes podemos cambiar con el cambiar de personajes que los tenéis pues le falta un poco de detalle tenemos al gordo al mono al monje al cerdito que es mi preferido y a el señor este que vete unas hostias como padres bueno como ya os he dicho juegos de plataformas y aventuras bueno todo esto es el tutorial yo estoy a ir un poco más deprisa porque ya lo hice en su día pero quiero que veáis el tutorial porque es algo muy muy bonito el juego tiene historia pero no es un punto fuerte por el poco que he visto no tiene una historia que que te enganche la música tampoco es algo que sea muy destacable pero el sonido está muy bien de fondo sobre todo los decorados de fondo y los decorados que tienen mientras estás en el plataforma es cremita bueno el juego pues va de eso pues tiene una pequeña historia y el juego básicamente de ir de un sitio para otra sin plataformas bueno pues estas monedas de aquí está ya se ha cogido en mi primera room porque el juego pues tiene coleccionables tiene logros que puedes ir sacando está muy bien cada personaje tiene una habilidad especial en este caso como veis el mono tiene un doble salto las habilidades están duplicadas es decir el mono y el gorila este tienen doble salto como veis y el monje y el cerdito tienen el planeo lo ves aquí cuco ni salmón que son estos de aquí estén salmón salmón y con tienen doble salto a esto este el gucón y los otros tienen el vuelo a simplemente planean aparte pues tienes lo típico doble salto otro planea y ya no hay ataques repetidos bueno también hay combates que está bastante bien son muy entretenidos como veis el gucón usa el típico bastón cada personaje tiene ataques diferentes aquí tenemos el monje con sus orbes a mí me recuerda mucho a ceñata pero bueno tienes el ataque básico y el ataque a distancia por así decirlo como veis hay combos y cada personaje pues tiene sus ataques especiales y por ataque a distancia ataques especiales y una especie de ultimate que vas cargando con el tiempo como veis lo ves aquí te lo dice el monje que es el sazán y el cerdo que es quejón pues pueden planear el juego no parece especialmente complicado pero está muy entretenido cuando un personaje muere muere el personaje y bueno me vais a ver morir porque soy bastante torpe en estas cosas y podemos revivirlo en cuanto el personaje muera donde haya muerto dejará un aura una bolita que irá flotando por el mundo bueno aquí nos va a explicar más tutorial estos son los checkpoints aquí la señora nos explica pues los checkpoints no como ya he dicho la historia no es nada que tenga que preocuparos mucho si no es un punto fuerte hay otros juegos pues que la historia es un punto fuerte en este caso no lo es bueno como veis las monedas están sombreadas eso significa que ya las he cogido en mi primer rumbo podéis repetir niveles como estoy haciendo yo ahora y recoger las monedas que os habéis dejado como yo pues bueno me he dejado estas monedas y me las he vuelto a dejar porque porque ahí solo se puede llegar con el doble salto tendría que volver a repetir el nivel y coger las monedas que no lo voy a hacer bueno por lo que veo cada nivel pues hay ciertos bosses que iremos llegando el combate es muy divertido es muy satisfactorio la estética del juego preciosa salvo los personajes que es lo único que me rechina un poco el resto que es lo que es los mapas los movimientos está muy bien pues muy bonito creo que tiene cooperativo local tenéis varios combos tenéis como en el aire tenéis vidas se os faltan ya os he dicho tampoco pasa nada ah bueno aparte tenéis un dash para esquivar cosas el dash os da invulnerabilidad mientras lo hacéis bueno como veis abajo aparecen dos barras una barra verde que es la barra de vida me la he cogido en término y una barra azul que es el último lo veis aquí en el tutorial nos dice que estas barras veis que ahora está de este color si cambiamos a este personaje se resaltará significa que podemos romper a tu unidad pues cada personaje puede hacer una vida especial para seguir avanzando pero en esto me recuerda mucho a trine porque cada personaje pues lo necesitas para hacer algo especial en este caso pues no es nada no es como tan basto como trine no es tan basto como trine donde cada personaje es único y exclusivo para hacer cosas aquí no es decir como veis tienes personajes grupa tienes personajes que se duplican si tienes dos personajes que vuelan que planean y dos que tienen doble salto básicamente pues para evitar que que se mueran todos los personajes que tengan planeo por ejemplo y os jodan ya pues por aquí no había llegado, veis estas monedas las podéis coger voy a cambiar este personaje que planea y vamos a ir planeando de momento creo que para la plataforma es mucho mejor el doble salto y para ciertas cosas es mejor el planeo, pero bueno, tenéis que ir cambiando el personaje si o si cogemos el checkpoint esto ya lo ha cogido en su día y aquí pues ya os he dicho que tenéis muchas habilidades típicas del juego de plataforma como el salto en pared, el doble salto, etc esto ya me lo sé esto no da vida como veis la vida no se comparte, cada personaje tiene vida propia por lo tanto si ves que uno de vuestros personajes tiene la vida baja puedes cambiar tranquilamente y así pues puedes seguir sobreviviendo lo que básicamente tendrías cuatro vidas he visto que en el menú también hay un modo de multiplayer pero no sé muy bien cómo funcionará como ya he dicho son unas primeras impresiones no me gusta hacer mucho primeras impresiones porque es la primera impresión entonces no podemos sacar nada bueno si no podemos sacar una conclusión bueno, esto ya lo he cogido en su día no podemos sacar una buena conclusión solo con unas pocas horas y realmente de hacer una review pues me gusta hacerla de juego completo una vez pues me lo he terminado si no entero pues un 90% porque hay juegos que se ve claramente pues que ya está terminando en historia o bien por logros, porcentajes, etc puedes saber que el juego está a punto de terminar o no pero bueno, esto era una de las primeras impresiones y quería pues enseñaros aparte que bueno ya que manda la Key pues aprovechar y enseñaros el juego el juego no es muy caro sale para PC y consola y bueno, lo que estáis viendo es lo que os ofrece que es plataformas, acción aquí viene un boss el juego no es especialmente difícil pero bueno, yo soy bastante manco en el juego de plataformas pero bueno aparte bueno, ya habéis visto que tengo un ataque de carga voy a ir cambiando el personaje para que lo veáis un poco eso creo que te instabata vaya, voy a probar un poquillo el cerdo el cerdo es mi preferido estéticamente me muela un montón me parece súper gracioso opa eso mete unas hostias como pales ah mira, un veneno esto no lo había visto el ataque pues parece que no pero cada personaje es diferente tiene unos timing unos ataques todo es diferente hola, hostia me ha quitado media vida aquí está los rotarios los afos no me parecen especialmente complicados en este juego no me parece muy complicado y no hay mucha penalización por morir ya os he dicho soy bastante torpe como veis acabéis de morir aquí seleccionáis que personaje queréis voy a jugar por este y respawneáis en el último punto que habéis tocado yo voy a saltar por aquí y a ver si sale por aquí el cuando mueres cuando mueres otra vez aquí veis esta bolita esa bolita que ha salido resplandeciente indica pues que nuestro personaje puede revivir si cogemos la bola nuestro personaje revivirá y volveremos a tenerlo por aquí esto sigue siendo el tutorial salto más abajo y ataque pues eso los mapas es que el mapeado de fondo es precioso pero los personajes pues no tanto es decir los movimientos están muy bien hechos son muy artísticos muy bonitos pero quizás le falte un poco de detalle al personal no sabía que me ibas coñar voy a probar el monstruo vato veis aquí esa bola de ahí que sale flotando es Wukong entonces si ya la de perro recuperas el alma de tu de tu compañero por lo tanto no es que sea especialmente complicado de avanzar bla 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 la mala pues nos cuentas un poco su vida cosa que nos importa mucho ya os he dicho que esto ya no era nada destacable lo bonito del juego es la música muy japonesa china voy a cambiar el personaje que me gusta más el cero no sé por qué me gusta más la palanca aparte este es el primer mundo de esto no me acordaba aparte que es el primer mundo y es bastante sencillito dentro de lo que cabe pero los puzzles no son nada de otro mundo como he hecho yo las plataformas no es que se me den especialmente bien pero bueno y esto es lo que ofrece puedes cuatro personajes aquí los tenéis monje el guerrero el cerdete y Wukong nivel completado aquí os cuentan lo que habéis puedes sacar desbloqueables las monedas el tiempo no tienen nada especial nada más del típico juego de plataformas podéis rejugar los escenarios como acabo de hacer para conseguir mejor puntuación mejor tiempo recoger ítems que os hayan dejado yo por ejemplo he muerto tres veces podéis rejugar esto para evitar morir tantas veces y bueno apartado gráfico es muy bonito y yo sinceramente lo recomiendo me parece un buen juego muy entretenido y al precio que sale me parece una gran adquisición que sale me parece un buen